Hola, me llamo Jaime Nelligan con Foundation Software y me alegro presentar esta serie de videos de Foundation Móvil. En este video, exploraremos cómo entrar una tarjeta de tiempo soltera en la aplicación móvil de Foundation en un dispositivo de Android. El administrador del sistema ha determinado el tipo de acceso que hay y se puede definir de la pantalla mostrada aquí en el video. Es recomendado que los accesos directos del tablero estén configurados antes de esta etapa por acceso fácil a las opciones. Si no está configurado, se puede hacer clic en las tres líneas en la parte superior. Después, selecciona la opción específica, por ejemplo, Time Cards y después Single Time Cards. Para el propósito de este video, asumimos que los accesos directos del tablero están configurados. Empezaremos por seleccionar el mosaico de agregar tarjetas de tiempo que se llama Single Time Card. Haz clic en Employee y se puede seleccionar el nombre del empleado desde la lista. Si hay solo un nombre, es posible que el administrador haya configurado que se puede entrar solo para su mismo. Seleccione el empleado para el que desea ingresar el tiempo. Después, selecciona el proyecto y haz clic en Job. Otra vez, hay una lista de proyectos en los que se puede seleccionar. Selecciona el proyecto. Haz clic en Cost Codes para seleccionar el código de cuesta. Haz clic en Earn Codes para seleccionar el tipo de tiempo, usualmente entre tiempo regular y horas extras. Haz clic en Date para seleccionar la fecha. Escoja la fecha y haz clic en OK. En la próxima etapa, vamos a entrar horas o un tiempo de empezar y terminar. Haz clic en Hours para entrar una suma de horas. Sin embargo, para entrar un tiempo de empezar y terminar, haz clic en el botón amarillo que dice Select Time. Haz clic en Time In para entrar el tiempo de empezar y después haz clic en OK. Haz clic en Time Out para entrar el tiempo de terminar y haz clic en OK. Después, haz clic en el botón que dice Save. Se puede agregar una descripción a la tarjeta de tiempo también. Haz clic en Descripción y se puede ingresar detalles. Cuando está completo, haz clic en Save Time Card. ¡Y ya está! Para obtener más ayuda, vea el resto de nuestros videos de Foundation Mobile. ¡ 보여드�且, te inv dietary a la tarjeta de COULE! No sé ni el botón que dice esto hoy. Gracias.